Hoy les vamos a indicar un producto muy bonito que es un humidificador o para aromaterapia, o sea difuso de aromas, es un producto muy agradable, a veces queremos que nuestro lugar de trabajo tenga un aroma muy espectacular, pues que ideal este producto, lo recomiendo y vamos a pasar a ver de que se trata. Vamos a destaparlo, vamos a ver que trae la caja, aquí en primer lugar tenemos las instrucciones, perfecto, ahora sacamos nuestro humidificador, miren que en la parte inferior, vamos a desempacarlo, en la parte inferior trae un compartimento para pila o para batería, digamoslo así, dos baterías, doble A creo que es esta, y también obviamente maneja cable USB, si lo giramos tiene la entrada para USB, efectivamente. Entonces en este momento yo tengo mi computador aquí encendido con el cable USB y obviamente lo podemos conectar, entonces procedemos a conectarlo, contenido también trae obviamente el cable USB, perfecto, y unos pañitos de repuesto para colocar el óleo, que obviamente nos dará el aroma, entonces ya lo tenemos conectado y vamos a retirar, perfecto, en este caso tenemos un papel para hacer una prueba, porque este ya lo tiene separado un cliente, entonces le colocamos unas gotitas de esta manera, perdón, quitemos esta, entonces vamos a empapar un poquito ahí, con esta esencia, perfecto, para hacer la prueba, ¿verdad? Bueno, bueno, ahora vamos a tapar, perfecto, y vamos a darnos cuenta que tiene dos interruptores o botones, en este caso con el primero nos va a dar unas luces muy, muy hermosas, presionemos por favor, listo, miren, ahí está, tiene esta presentación, es muy, muy hermoso la verdad, él va cambiando de colores, es muy atractivo, ¿verdad? Miren que en su oficina se va a ver muy espectacular, lo recomiendo, ¿verdad? Entonces, con el siguiente botón, ya procedemos a que el segundo botón, ya comienza a trabajar, buenas horas, correcto, entonces, obviamente no se percibe en la cámara los, los aromas, pero aquí ya se siente un aroma muy, muy, muy agradable, entonces, esa es la explicación de este producto, como les digo, disponible en Acero Hogar Pasto, Acero Hogar Pasto,